Estamos en la vecinal 12 de octubre presenciando dos talleres del Santa Fe Más, cursos de capacitaciones que se están haciendo, es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de Provincia de Santa Fe, en este caso de herrería y de peluquería, la verdad que muchos chicos y chicas de la zona vienen a la vecinal a capacitarse y la idea de este programa justamente es que aprendan un oficio para que el día de mañana puedan desarrollarlo y puedan tener una independencia económica y una salida laboral. Un programa más, pero un programa importante, una decisión del gobernador Omar Perotti, tener para la ciudad de Santa Fe y para todo el resto de la provincia, el programa Santa Fe Más, un programa que no solo capacita, sino que también busca generar en el barrio que las personas estén cercanas, se capaciten y puedan tener una salida laboral. Así que muy contentos por este programa acá en la vecinal 12 de octubre. Sí, la verdad que es muy bueno, muy gratificante también por el hecho de que hace mucha falta. Los chicos por ahí están desocupados, no encuentran el trabajo, más allá que pueden presentar currículum, se les hace difícil a la hora de buscar trabajo. Y este de Santa Fe Más es un programa muy bien pensado, está bien completo en el hecho de que le sirve como para herramienta de una posible salida laboral. O sea, si por ahí el trabajo que uno quiere no llega, a través de estos cursos poder generar su propio emprendimiento. En estos días estuvimos haciendo canastos de basura, cesto de basura para uso domiciliario, que en el mercado tienen un precio bastante costoso, algo de 5 mil y pico de pesos para arriba. Nosotros con hierro reciclado pudimos lograr un buen canasto de buena calidad y ver si de esa forma buscarle un precio para que los chicos también vean que con pocas cosas también se puede generar un ingreso y por ahí ellos mismos tienen esa herramienta de salida laboral.